Yo quiero ser el guardián de las lumes para llevar el agua a las piernas secas Yo quiero ser el gran pintor de estrellas para que la noche sea más bella Quiero tejer maravillas, desinventar las cadenas, cambiar la dirección de la tierra Eso es lo que yo quiero ser Gracias por ver el video